Solo aquí en Yamaha Motor Mex podrás encontrar toda la gama completa de motocicletas Yamaha. Ven a conocer los nuevos modelos 2019, como la totalmente nueva XTZ 150, reconocida por su gran tecnología, como es arranque electrónico. El tablero más completo de la categoría, con indicador de marcha combustible, función eco y cuenta kilómetros. Faro delantero, con diseño moderno deportivo, posición de alto, estilo off-road. Cuenta también con un freno delantero hidráulico monodisco. Poderoso motor de 150 centímetros cúbicos fuel injection, 4 tiempos con alta economía de combustible. Además, su amortiguador trasero que absorbe mejor los impactos en pisos irregulares, ofreciendo un manejo más seguro y cómodo. Su escape cuenta con catalizador para regular las emisiones contaminantes. Nuevo faro trasero, con nuevo diseño y luz de matrícula. Comodidad de conducción con su asiento individual largo. Excelente chasis, que ofrece conducción cómoda y alta rigidez. Gran tanque de combustible con 12 litros de capacidad. Ven a conocer la totalmente nueva XTZ 150, solo aquí en Yamaha Motor Mex.